Ahí tenemos pues el primer asalto de esta pelea Extraordinario, ahí lo falló Muy bien, esa alquiler a la derecha Antes de terminar ese mismo asalto Era la impresión de que nuestro titular Conectó bien dos veces Asalto bastante parejo Suena la campana terminando el primer asalto Aquí se inicia el segundo asalto Pasos laterales y también algunos pasos atrás Y avanzando contra el campeón del consejo Roberto se quedó corto con esa izquierda primero Pero entró bien ahora con ambas manos Dos veces bonito entró Roberto Pero ya llegó a su destino ese yard de izquierda Pero Esteban va a la carga Se pone interesante el segundo asalto Este combate como van las cosas De California Pillar Luis de Las Vegas son los tres veces Solo la campana terminando el segundo La oportunidad de comprar su camisa filipina De lo que lleva trae el Boricua Buena la izquierda de Duan Le tiró la cabeza atrás Se entusiasma la barra panameña Lindo lo percor de derecha Y el gancho ese Asalto interesantísimo este Entró bien Esteban Salen de sus esquinas los rivales Tal como son campeones mundiales Esteban del consejo Una a la derecha de Roberto Y arriba conectó con la izquierda Entró bien también de Jesús La izquierda Interesante el combate Lo ha hecho fallar cantidades de veces Suena la campana Piccolo les presenta el quinto asalto de la pelea Apoyando a su muchacho de Puerto Rico Lindo Lindo Durán Dos veces esa izquierda y la derecha El cholo De Guadarré Y a la izquierda de Durán 135 libras Durán 373 Bloqueando a Ichimatsu Suzuki Contró bien El jab de izquierda de Durán También hay que destacarlo Ha trabajado muy bien Ahí está Dos veces Y lo cruzó con la derecha A la barbilla Puso el guante en la espalda Al árbitro Que se salga rápido De por allí Ray Arcel Dándole las instrucciones Al campeón mundial panameño De la lancha Puso el guante en la espalda De piedra Durán de Panamá Con su pantaloncillo blanco Entró bien Durán Y también Riposta Bien Esteban de Jesús Se conectan ambos Bonito el uppercut de derecha Linda conectado Roberto Y respuesta Extraordinaria Linda ese gancho de izquierda Durán mete en una esquina Dos veces el jab de izquierda Desde la esquina Estira La derecha Y Esteban contesta Ese ataque del panameño Entró bien Esteban Con esa derecha El jab de izquierda Y el próximo domingo Tirlu Bizarro Y Bilomar Fernández A la carga De la pelea Más importante De su carrera Lo mismo Bueno a la derecha De Roberto Hizo retroceder Retroceder Al titular del consejo Ahí tenemos Al supercampeón mundial Panameño Roberto Mano de piedra Durana Frente al campeón Mundial Del consejo Esteban De Jesús Y el licenciado José Sulaiman De México Representa El consejo mundial De boxeo Repetimos Los jueces Roberto 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 dijo Roberto dijo Que la pelea Se acabaría Entre el 10 y el 11 La mano de Roberto Lleva la carga Hace fallar Hace fallar Hace fallar a Esteban Que responde bien Se agitan Las banderitas Y Roberto Durán Vieron ustedes Como esquivó Esa mano Roberto Hace fallar a salto Hace fallar a salto Durán Metiendo en la esquina Alborico Arriba Abajo Con la izquierda Y con la derecha Para arriba En lo que falta Del camino Esteban De Jesús No son consejos Los que le estaban dando Ahí en ese momento Esteban De Jesús 55 victorias Roberto Durán En 11 Defensas Que ha realizado Roberto Durán Con éxito Amigos Televidentes Y ahí está La actitud Siempre Viril De nuestro campeón Él es el que busca La izquierda Y la derecha Por Roberto Otra vez la derecha Y se amarra Esteban De Jesús Suena la campana Y sale Roberto Durán De su esquina Se inicia El décimo Asalto De la pelea De Roberto Durán Lindo Como lo metió En la esquina Con un pierdo Durán Entró Lindo Con el upper cost De derecha El jab El jab de izquierda De Durán Dos veces Entró bien Allá De Jesús También con su jab De izquierda A la cara De Roberto Falló Ahora Vuelve a fallar El jab De izquierda Y Durán Poniendo el décimo Asalto De la pelea Pactada A 15 El campeón Mundial De la asociación Mundial De boxeo Roberto Durán De Panamá Al centro del ring Los rivales En el 9 y el 10 Conecta bien Roberto Contando y reto Entró bien Durán Con ese upper cost De derecha En la única pelea Que se ha celebrado Rodrigo Valdés Decisión Mulzón ganó Decisión Las dos veces Pero bien Esteban Va la carga Contra Roberto Durán Bonita ese upper cost De derecha De Durán Ahí está Con la izquierda Y falló Del hotel César Palas De Las Vegas Terminó el asalto El campanazo Ahí lo tenemos Décimo segundo asalto De la pelea Pactada a 15 Una pelea Que favorece Ligeramente En nuestra opinión Durán Pesó 134 libras Un cuarto De Jesús 134 A la carga El campeón mundial Panameño Buena esa mano De Durán Cayó Le están contando La cuenta De 8 segundos Esteban Puede caer Todas las veces Que quiera Se reanuda El combate Luego de una cuenta De protección Ahí va Durán Con una derecha El uppercot La izquierda Y la derecha Por Durán Está en malas condiciones El boricua Y no se defiende Lo va a matar Por favor Ese hombre No puede continuar Y no va a seguir Se acabó la pelea Noqueó Roberto Durán Se metieron Sus esquinas Hay júbilo